Voces se elevan en Voz de la Libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces. Esto sucedió en medio del revuelo por la noticia de que su hijo, Diego Roberto Funes Cano, ...de 47.250 córdobas, también en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto se lo contamos ayer en los datos de ese día. Sobre este tema vamos a ver el reportaje de Nicaragua Investiga. El huésped indeseable de Nicaragua. Daniel Ortega asilo en 2016 al expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Las autoridades de su país giraron una orden de arresto en su contra por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Lo acusan de haber malversado más de 350 millones de dólares. Hoy se conoció con asombro que desde 2017 Funes tiene un cargo como asesor en la Cancillería de Nicaragua, devengando más de 2.700 dólares por mes. Su hijo, a quien también acusan las autoridades salvadoreñas de haber participado en actos de corrupción, está contratado como técnico en ese mismo ministerio con un sueldo de 1.424 dólares mensuales. Se desconoce si realmente tienen una función en ese lugar o si el cargo solo es una mera formalidad para extenderle un pago. Funes pasa buena parte de su tiempo despotricando contra sus críticos en las redes sociales. Él, su pareja y tres de sus hijos viven cómodamente y protegidos por la policía en la exclusiva zona de Las Colinas, una de las más caras de Managua. El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukel, fue quien publicó la información sobre los jugosos contratos de los Funes en Cancillería Nicaragüense y advirtió que al exfuncionario prófugo le quedan 118 días en Nicaragua, lo que hace indicar que Bukele, quien asume el poder el próximo 1 de junio, será más determinado en buscar la extradición de Funes y quitarle la protección de Daniel Ortega. En un tuit publicado en respuesta al de Bukele, Funes defendió la capacidad de su hijo de ser asesor de Cancillería y emitió un fuerte epíteto contra el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien publicó que no solo el hijo, sino también el padre, estaban emplaneados en el Estado. También dijo que él tiene la experiencia suficiente para asesorar a Cancillería porque fue expresidente, un expresidente perseguido y que ahora huye de la justicia, pero para él eso es suficiente, para demostrar que se gana la vida honradamente y que no es un mantenido, aunque sea con cargos inventados e innecesarios que consumen los impuestos de los nicaragüenses. ¿Está de acuerdo con pagar un megasalario a Funes y su hijo? Bueno, seguimos con los datos del día y es que 10 años como mínimo debe haber, elaborado una persona como abogado para poder desempeñarse como procurador o subprocurador general de la República. Así lo establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República o Ley 411. Wendy Morales Urbina, nueva procuradora general, no cumple con los requisitos para desempeñar su puesto, ya que se incorporó como abogada y notario a la Corte Suprema de Justicia en julio de 2018, de acuerdo al diario La Prensa. Nuestro tercer dato, 20% es el reciente aumento que aprobó la industria del pan en Nicaragua. Este es el reporte de Nicaragua actual con imágenes de boletín ecológico. No aumentar el precio del producto significa que las panerías van a quebrar. Así de crítica es la situación que atraviesa ese gremio, quienes aseguran que no pueden seguir operando con los mismos precios de venta al consumidor final, dado que el costo de la materia prima para producir el pan se elevó. Los costos de nuestra materia prima han aumentado considerablemente, de hecho que todo el tiempo ha aumentado el azúcar, hace poco aumentó la manteca, pero cuando se trata de que aumente la harina es como que nos golpean más fuerte y es indiscutible que tenemos que aumentarle o quebramos o aumentamos el precio. Yo sé que es un golpe para la población por la crisis que estamos viviendo, pero también no aumentar el precio del producto significa que las panerías van a quebrar, que muchos trabajadores, panificadores se van a quedar sin empleo. Vamos a hacer un reajuste en el pan, porque no se puede continuar costeando el pan al mismo precio por los incrementos, porque estamos sufriendo en las materias primas y los impuestos, básicamente. Aquí estamos llegando a un consenso que va a subir un 20% básicamente el pan y esperamos que la bolsa pase de 12 a 15 córdobas para que el pulpero dé a 1.50 la pieza que antes costaba un córdoba. El sector panadero aprobó un aumento del 20%, equivalente a 3 córdobas por bolsa. Lo estoy dando a 2 córdobas por el motivo de que la harina se suponía que hasta el martes de esta semana iba a aumentar el saco de harina y sin embargo yo antes de la semana pasada ya compré el pan, el saco de harina 80 córdobas más caro. En la asamblea participaron más de 300 panaderos quienes aplicarán el aumento a partir de ese lunes. Para Nicaragua Actual informó Leticia Gaitán. Bueno, ahora vamos con las frases del día y esta se pronunció el día de ayer. No hombre, pero qué poca creatividad la de algunos. HDP significa hijo de la patria y en el caso de CFG, en este que se refiere a Carlos Fernando Chamorro, no veo por qué sentirse incómodo que un expresidente de un país amigo lo considere un patriota. Perdón, pero es hora de los chascarrillos y no aguanté la tentación. Publicó Mauricio Funes en su cuenta de Twitter luego que respondiera por error a la publicación de un artículo de confidencial con insultos al periodista Carlos Fernando Chamorro, a quien llamó hijo de puta. Segunda frase, tenemos como 3.000 trabajadores y trabajadoras de zonas francas despedidas como una medida al ajuste a la seguridad social, dijo a Boletín Ecológico Pedro Ortega, secretario de Asuntos Laborales de la Central Sandinista de Trabajadores CST. Ortega aseguró que los despidos son especialmente a trabajadores del área no productiva como vigilantes y conserjes y que podrían haber más despidos. La tercera frase, hemos sancionado a funcionarios del gobierno nicaragüense y hemos revocado visas. Instamos a nuestros vecinos a ejercer una presión similar para instar a un retorno a la democracia en Nicaragua, dijo Kimberly Breyer, subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en la Cumbre Concordia, Américas que se celebraba en Bogotá, Colombia. El gobierno de Daniel Ortega, por su parte, publicó un comunicado en el que bajó el tono a los insultos a la alianza cívica y en el que exige madurez y conductas serias. No es con disputas protagónicas entre los miembros de la contraparte que se puede avanzar. En este comunicado, a diferencia de muchos de los anteriores, no se mencionan las sanciones. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y ya regresamos. Continúan las torturas a los presos políticos. Hoy la madre de uno de ellos denunció la tortura psicológica a la que fue sometido su hijo y otros presos. Boletín Ecológico nos prestó su video y esto es lo que contó la madre. Yo soy Línia Méndez, soy la madre de Roger Alexander Espinosa Méndez, ingeniero químico de Tipitapa. Pero el día de hoy vengo con autorización de las familias y vengo a representar a los cinco muchachos que fueron trasladados el día viernes de la 004 a la 300. Estos jóvenes fueron sacados con engaño. Les dijeron que iban libres y que sacaran sus cosas. Y al fin y al cabo los sacaron rápido, los montaron al microbus y se los llevaron a la 300. Los que fueron trasladados del adolescero 4 a la 300 fueron pues de Roger Alexander Espinosa Méndez, Emanuel Dávila Larga Espada, Lenín Antonio Sarablanca Escobar, Roberto José Cruz Altamirano y Alejandro Moisés Arauz Cáceres. Estos jóvenes habían permanecido más de ocho meses en la adolescero 4. Ya habían sido amenazados de que iban a ser trasladados a Máxima. Siempre se lo habían dicho a ellos que no los trasladaban porque no había espacio. Desde el día viernes que fueron trasladados, ellos no comieron. Hasta ayer que salimos de la visita, fuimos y exigimos visitas y exigimos verlos. Ahí estuvimos todo el día y logramos pues nuestro cometido que verlos a ellos. ¿Cómo están ellos físicamente? ¿Están golpeados? ¿Cuál están? Salmen y están pues encerrados porque ni siquiera le abrían a la tal ventanita famosa. Bueno, con esto llegamos al final de este breve informativo. Recuerde que puede continuar informándose en las distintas plataformas hermanas de Voces en Libertad, tanto en Centroamérica, España y Estados Unidos. Antes de terminar, se anunció que posiblemente lo que son los testigos del diálogo entre el gobierno y la alianza cívica estarían pidiendo la liberación de los presos políticos para el 30 de mayo. Estaremos pendientes de esta información. Muchas gracias por sintonizarnos, por vernos a través de Facebook. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas sociales y quedarse luego con Luis Galeano en Café con Voz. Muchas gracias. Las Voces que Queremos Libertad Nos unimos para romper el cerco de la censura para continuar informando la verdad con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en Voz de la Libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. La Voz de la Libertad La Voz de la Libertad La Voz de la Libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!